Así que dije, ya, di lo mejor. Pero igual yo creo que uno nunca se espera que vaya a tener todas buenas, porque igual son muchas preguntas. Ella es de la región de Coquimbo, sede presencial. En principio, sí, cuando entré al Prebus, era difícil para mí los ensayos. Amanda fue vejada en los cursos de competencia lectora y competencia matemática. La eficiencia que tenían las clases. Además, todas las clases, había mucho que ejercitar. En algún minuto me imagino que te cansaste también, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso para seguir, para avanzar? El Prebus fue un gran apoyo, pero tampoco es mágico. Uno tiene que ponerte sus manos. ¿Qué fue lo que más te gustó de CPECH? Bien, ahí en el extranet, uno podía buscar los PowerPoint de las clases. Si tenía alguna duda o si quería ir repasar, estaba todo ahí disponible. Y están los cuadrillos, todo. Eso me encantaba. El material que estudiaste, el material que te entregaron en CPECH, era similar al material que te encontraste en la prueba. Que ustedes se dan cuenta que no tienen la fuerza de voluntad, o el tiempo, o la organización para prepararse ustedes solos. De verdad que un Prebus, el CPECH, es de verdad fundamental. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo la hora en la cual estén viendo este nuevo capítulo de un CPECH Late. En esta ocasión vamos a entrevistar y vamos a conversar con Amanda Ardiles. Ella es de la región de Coquimbo, sede presencial. Nos realizó su preuniversitario en la sede presencial de Coquimbo. Ella obtuvo mil puntos, es decir, fue puntaje máximo en la prueba de competencia matemática M1. Amanda fue vejada en los cursos de competencia lectora y competencia matemática. Y iba a sede, clase en forma presencial, una sede que por lo que me contaba le quedaba muy cerquita de su casa, así que se iba caminando. Amanda es fanática de la lectura, le gusta mucho leer uno de sus hobbies, ¿no? Leer novelas de romance, novelas de fantasía, novelas de aventuras. Bienvenida, Amanda. Encantado de estar acá compartiendo contigo. Gracias. Hola a todos. Te saludan ahí familiares, amigos, gente que está también muy interesada en escuchar toda tu experiencia de lo que fue la PAES, lo que fue CPECH, etc. Amanda, tú fuiste becada, ¿no? Me contabas que llegaron a tu colegio dos becas para cuarto medio, una para el curso A, otra para el curso B, y a ti te ganaste más que te dieron una beca en competencia lectora y competencia matemática. ¿Cómo se produce eso? ¿Cuál es esa puerta de arranque? Bueno, a mí, así me llamaron ahí, del colegio, o sea, de dirección, y me dijeron si yo estaba, si es que ya estaba participando en algún preuniversitario, y yo en ese momento no, porque esto fue como a mitad de año. Y mi idea siempre fue hacer un preuniversitario en el segundo semestre. Entonces, ahí me dijeron que les había llegado esta oportunidad de las becas para el CPECH, y sí, yo estaba interesada, aparte de que yo era muy responsable en el colegio y todo, entonces era como el perfil que buscaban igual en el colegio, como alguien que de verdad fuera a utilizar la beca. Y nada, entonces, pues, yo estaba muy contenta, de verdad. Yo después salí, llamé a mi mamá, le dije, mamá, me dieron una beca, y todo, estaba muy contenta. Qué bueno, qué bueno, Amanda. Qué bonito momento. Y de allí, del momento de darte la beca, la aprovechaste total, bueno, muchos pastores, por supuesto, y sacaste mil puntos en competencia matemática. Es, qué increíble la historia, digamos, ¿no? Qué alegría de sentir cuánta felicidad. Sí, pues, de verdad, era, fue bacán. Amanda, esperabas obtener mil puntos cuando, cuéntame ese proceso cuando el martes no entras a ver los resultados y te encuentras con mil puntos en competencia matemática. ¿Cómo fue ese momento? ¿Lo esperabas? ¿Qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? No, la verdad es que no lo esperaba, sí. Los mil puntos, no, porque, pero no había, había salido igual confiada de la prueba. Yo pensé que me había ido bien. Y no había quedado como con tantas dudas, así que dije, ya, di lo mejor. Pero igual yo creo que uno nunca se espera que vaya a tener todas buenas, porque igual son muchas preguntas. Entonces, ese día, eh, yo había dicho, de hecho, que no, no me iba a despertar. Dije, ya, a la hora que me despierto nomás yo veo los resultados. Pero no, igual, imposible. Igual desperté como a las siete y ya estaba pegada al celular esperando los resultados. Y nada, cuando vi los mil puntos, no sé, fue como muy surreal, así como, no lo podía creer. Y, no, estaba muy emocionada, de verdad. Muy emocionada. Amanda, ¿y tu familia, tus amigos, no, en el liceo, en el colegio, tu pareja? No sé, ¿cómo fue todo? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo se lo tomaron? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vivieron contigo? Primero mi familia, no, estaban todos súper contentos, todos me abrazaban, mi mamá lloraba. Yo creo que lloró todo el día. Y, no, fue muy bacán. También le dije a algunas de mis amigas, igual estaban como, Amanda, ¿cómo? Así, fue muy, muy bacán. Después también mi mamá se lo contó a todo el mundo. Entonces, todos me llamaban, me mandaban mensajes igual felicitándome. Y nada, era, se sentía como muy bonito así saber que todos valoraban el esfuerzo y todo. Igual después llamaron del colegio y los profesores, igual me mandaron mensajes y todo. Mira, mira, ahí la experiencia generó harta, el logro generó mucha felicidad, mucha dicha entre tus amigos, entre tus familiares. Amanda, ¿cómo te preparaste para dar la PAES, la asistencia a clases, rendiste ensayo? ¿Cómo fue todo este proceso? Mi preparación fue netamente el pro universitario. Porque yo, sinceramente, a principio de año sí había pensado como, ya, si entro a un preu, igual quiero como apoyarlo con una que yo estaré estudiando por mi cuenta. Pero la verdad es que no me dio ni el tiempo ni la fuerza de voluntad, yo creo. Y al final fue, dije, ya, mejor me dedico a asistir. Asistí todas las clases que pude y puse mucha atención. Y también, claro, los ensayos. Los ensayos me ayudaron mucho. Porque lo que a mí me costaba mucho en un inicio eran los tiempos. Por ejemplo, en matemática, en los ensayos al principio me faltaba tiempo para terminar. Pero el hecho de que los ensayos hay igual en el pro son bien constantes, me ayudó porque ya iba como aflojando la mano y al final en la PAES no me faltó tiempo. Estuve súper bien. Mira, mira, ¿cuánto terminaste la PAES de competencia en matemáticas justo o te sobró un tiempo para revisar? No, de hecho me sobró tiempo para revisar. Pero fue algo que de verdad lo fui trabajando. Porque de verdad que al principio sí, cuando entré al PREBUS, era difícil para mí los ensayos porque llegaba o justa o no sé, me saltaba alguna y ya no la podía volver a revisar porque no llegaba el tiempo. Claro, claro. Pero ahí fuiste aprendiendo y manejando el tema de los tiempos a partir de la rendición, ¿no? Y también, bueno, lo que decías tú, que en la universidad, efectivamente, se hacen hartos ensayos, ¿no? La idea de siempre estar practicando, ¿no? La práctica hacia el maestro y además la asistencia a clases. ¿Qué porcentaje de asistencia tuviste, te acuerdas? Ay, no me acuerdo, pero de verdad tengo que haber faltado muy poquito. Me acuerdo que falté una semana porque estaba de aniversario en mi colegio, que no pude ir al PREBUS y habré faltado dos veces más de todo. Iba los jueves y iba a M1, pero no, no faltaba casi nunca. Lo otro que también era que nos daban muchos tips para hacer más rápidas las preguntas. Porque a veces uno se da la vuelta larga y no es la idea, porque ahí uno anda contra el tiempo. Exacto, ¿no? Es una prueba que también trabaja y está muy marcada por el tema del tiempo. Amanda, hacías PREU en forma paralela que ibas al colegio, ¿no? Que ibas a clases. O sea, es decir, tenía dos instituciones educativas en las cuales estaba trabajando, perdón, estudiando, ¿no? Aprendiendo. En algún minuto me imagino que te cansaste también, ¿no? Y en algún momento, ¿cómo fue ese proceso para seguir, para avanzar, para organizar los tiempos? Sí, en varios momentos, sobre todo como cuando ya está terminando el semestre, que es cuando empiezan a faltar notas en el colegio y te mandan un montón de trabajo y todo. Ahí es donde más como que costó y también porque yo iba los sábados en la mañana a Lenguaje. Entonces, era de verdad un esfuerzo, ¿no? Pero yo siempre pensaba nomás, ya, si es esto, al final es como este año. Yo decía, si lo hago bien este año, entonces ya no lo tengo que volver a repetir. Como mejor lo doy todo y ya, y ya. Después me quedo tranquila. Claro, esa fue la estrategia. Es decir, ya, ahora vamos con todo y ya habrá un tiempito para descansar, para hacer otras cosas, ¿no? ¿Y las clases de matemáticas qué día las tenía, las de competencia matemática? Los jueves en la tarde. En la tarde. Ya te ibas del colegio a la clase. Sí. Pero igual me quedaba un tiempito porque los jueves ya salía un poco más temprano al colegio, entonces alcanzaba a comer aplicadas, a cambiarme y todo, y después me iba al premio. Ya, perfecto, ¿no? La importancia de organizar los tiempos, estábamos hablando ahora con Diego, ¿no? Que los conociste ahora hace poquito, que él también fue, es al igual que tu rostro de ese pecho, y nos decía eso mismo, ¿no? La importancia de saber manejar los tiempos, es decir, yo salgo más temprano al colegio, el día jueves, tengo un tiempo para almorzar tranquilo, para cambiarme ropa, distraerme y ir al premio a clases, ¿no? Eso como bandera, como un eje fundamental, nos decía tú, nos dices tú y nos decía Diego. Amanda, ¿qué fue lo que más te gustó de ese pecho? Lo que más me gustó de verdad es la eficiencia que tenían las clases, porque yo en ambas materias, en matemática y lenguaje, iba una sola vez a la semana, y de verdad la materia se iba pasando así bien rápido y bien precisa con tal de no perder el tiempo. Pero siempre había tiempo para resolver dudas y todo, pero sí, de verdad se aprovechó muy bien y como además todas las clases, había mucho que ejercitar. Y así uno iba, no perdía el hilo. Uno siempre estaba atento ahí y en el momento mismo podía resolver las dudas y lo que quisiera. También me gustó mucho lo del material que entregaban, que también ahí en el intranet uno podía buscar los powerpoints de las clases, si tenía alguna duda o si quería ir repasar, está todo ahí disponible. Y están los cuadernillos, todo, eso me encantaba. Sí, sí, bueno, están las cápsulas, los cuadernillos, efectivamente uno podía seguir repasando más allá de la clase, la idea de ser siempre autónomo también, ¿no? De ir avanzando y de ir practicando con uno, eso también, claro, es muy, muy importante, como lo mencionas. Amanda, y los profesores, ¿alguna mención en particular? ¿Cómo fue esa relación allá en Coquimbo, ser esencial, con los docentes? Los dos profesores que a mí me tocaron, fueron para mí excelentes, de verdad. Siempre estaban atentos a las dudas y los dos eran muy secos en su área, el profesor en matemática igual era muy seco. Entonces uno igual se siente como confiado, así como ya, él sabe, le puedo preguntar. Claro. Y claro, le hago mención especial a los dos, a mi profe en matemática que me hacía los jueves y al profe Robert, que me hacía los sabados lenguajes, que los dos fueron bacanes, de verdad, y les doy la gracia infinita. Igual acá la sede es como más chiquita, entonces había mucha cercanía así con los profes y todo. Perfecto, perfecto. O sea, agradecido también de los profes, los saludamos acá a FSPX Lady, también los saludamos allá a los profes en Coquimbo de lenguaje, de competencia matemática, la importancia. Y qué bueno eso que dices tú, eran profes que sabían mucho, entonces uno tenía la confianza de ir y preguntar porque sabía que le estaban respondiendo algo que te iba a ayudar, que te iba a orientar, que te iba a permitir... Ir mejorando, ¿no? Amanda, el material que estudiaste, el material que te entregaron en CPECH era similar al material que te encontraste en la prueba, es decir, las preguntas eran parecidas, eran preguntas de espejo, eran similar a los temarios, estaban en diálogo, estaban en sintonía, estaban actualizados. Sí, definitivamente así, todo el material que pasaron ahí en el CPECH estaba muy ligado al, primero al temario que entregó el DEMRE, porque igual yo iba como revisando las cosas que me faltaban, y no, al final como que solo con el preu terminé tachando todo, ya había pasado todo. Y también las preguntas de las que se ejercitaban clase a clase y la de los ensayos también, eran muy parecidas a lo que se vio en la país. Mira, interesante lo que nos comentan, lo que nos dices, porque efectivamente esa es una de las ideas del pro universitario, ¿no? Ir a investigar las pruebas, estudiar, vamos los profesores, yo también voy, y después nos reunimos en Focus Group a conversar sobre lo que dimos para construir lo que hablábamos recién, que decías tú, los cuadernillos, ¿no? Los ensayos, las preguntas, todo lo que refiere a las cápsulas de video, ¿no? Las cápsulas de síntesis, etcétera, para, por supuesto, ayudar y acompañar de la mejor forma posible a los estudiantes de CPECH, que estén en sintonía y en diálogo con el temario DEMRE, ¿no? Así que qué bueno que lo mencionas, Amanda, porque lo podemos ver y lo podemos graficar, contrastar con ustedes, que fueron puntajes máximos. Amanda, ¿algún consejo que le quieras dar a la gente que va a dar la PAES ahora en el invierno, no PAES 2024, después se vuelve la PAES de noviembre, a partir de tu experiencia, de tu sabiduría, ¿qué les puedes decir? A ver, primero yo creo que lo esencial es igual tener en cuenta que debe haber de por sí una buena base, entonces no hay que descuidar tampoco el colegio, por ejemplo, y no dejar todo para el último año, acumular la materia para ver todo en el último año, tampoco es la idea, porque el PREU es un gran apoyo, pero tampoco es mágico, uno tiene que poner de su parte, y lo otro es que desde mi experiencia, como decía recién, si es que ustedes se dan cuenta que no tienen la fuerza de voluntad, o el tiempo, o la organización para prepararse ustedes solos, de verdad que un PREU, el CPECH, es de verdad fundamental, es un gran apoyo porque te ayuda demasiado ahí, podés organizar tus tiempos más fácil, te resuelven las dudas ahí mismo, tenés los ensayos ahí a mano, entonces es genial. Qué bueno, qué bueno, Amanda, entonces acá vamos tomando apuntes de tus palabras, no los procesos, no la idea de no dejar todo para el último minuto, sino que estar constantemente ejercitándose, no dejar de lado el colegio en ningún caso, y como dijiste tú, también hay que tener uno, poner voluntad, no ganas, porque no todo es mágico, no todo azaroso, todo es fruto de los procesos que tú bien has ido mostrando y llevando a cabo. Amanda, ¿qué fue ese rostro 2024, no? Cámara, luces, ¿cómo se produce ese proceso? Fuiste a grabar un comercial, no viniste acá a Santiago a grabar un comercial, estuvimos, bueno, en una cena en el Hotel Noy donde nos conocimos con el equipo de CPECH, los conocimos ustedes, los rostros, ¿cómo fue todo ese proceso? Si nos puedes contar, porque es algo distinto a lo que venías, bueno, realizando, me imagino que, ¿cómo te toma esto de ese rostro CPECH? Fue, de verdad, muy divertido, demasiado divertido, yo, cuando me llamaron, yo estaba así como, es que uno no piensa como que le va a tocar, o no piensa como que es real, uno ve esas caras y dice como ya, pero como que de verdad, y yo me di cuenta y dije, es verdad. Ir para allá fue muy divertido, ahí igual estábamos en el hotel con los niños que eran de región, nos encontramos, después en la cena pudimos conversar, y al día siguiente estuvimos todo el día ahí grabando, y no, fue muy divertido, nos reímos caletas, nos conocimos, que habían unos niños muy chistosos, así que fue muy divertido, aparte es como fuera de lo que uno hace, porque al menos yo nunca había estado así como atrás de una cámara, pero fue muy bacana ahí, que nos maquillaran, los colores, todo muy bonito. El vestuario, ¿no? Todas las luces, las cámaras, el humo que tiraban, ¿no? Fue demasiado, fue muy bacán. Sí, ¿no? Un set de televisión montado totalmente, pero muy interesante, una buena experiencia, Amanda. Bueno, ahora ya pronto, próximamente aparece el comercial, así que ahí te vas a poder ver en los programas, en los prime, en los matinales, etc. Ahí te van a reconocer Amigas, te van a reconocer Detenacé, Coquimbo, la cuarta región completa. Amanda, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué postulaste? Postulé a Pedagogía en Educación Media en Física. ¿Cómo nace esta inquietud por la física y por qué elegiste la carrera de ser profe y ser pedagoga? Ya, mire, primero, lo primero que llegó fue la pedagogía, porque desde chica yo que quiero ser profesora, desde que tengo memoria, así literalmente, cuando chica yo jugaba a ser profesora. Y ya después, en pandemia fue, cuando en clases online, como que yo me enamoré de la física, así, de verdad, era, me encantó, porque a mí me gustan mucho las matemáticas, pero la física iba como más allá de eso. Entonces, ahí yo dije, ya, esto es lo mío, y ahí me decidí. Pero igual yo siempre he pensado como que en cualquier pedagogía sería feliz. Mira, mira, en cualquiera, en cualquiera, o sea, historia podríamos hablar desde las del otro extremo, ¿sí? Las del otro lugar, humanista. Sí, pero igual siempre me ha ido mejor en lo matemático-científico, así que... ¿Y a qué universidad postulaste? A la Universidad Católica allá en Santiago. Ya, y obviamente te vendrías, ¿no? Desde Coquimbo a vivir acá. Perfecto, perfecto. Amando, te doy acá el tiempo unas últimas palabras para que nos cuentes un poquito más de tu experiencia, ¿no? Me imagino que hay agradecimiento a tu colegio, agradecimiento a tu familia, al pre-uno, y también nosotros te felicitamos a Rabial, ¿no? Y mucho, porque sabemos todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo lo que hiciste para hacer mil puntos en competencia matemática. Así es que, a nombre del PREU, yo te felicito, estamos súper contentos, súper orgullosos. El PREU obtuvo más de 150 puntajes máximos, ¿no? Tú, por supuesto, estás dentro de ella, y de ellos fueron elegidos siete rostros para representarnos en CPECH. Así es que tú también eres una de ellas, y, bueno, felicitarte, y, por supuesto, orgullosos como institución educativa de todo lo que has logrado. Así es que te dejo acá las cámaras, si quieres unas palabras finales para a quien quieras agradecer. Las cámaras son todas tuyas. Ya, en primer lugar, sí o sí quiero de verdad agradecer al PREU, al CPECH, porque desde que me entregaron la beca, ahí de verdad, ay, yo, ese día yo estaba tan, tan feliz, de verdad, pues, no sé. Y mi mamá igual estaba tan contenta, así que, por eso, lo primero que les quiero agradecer. Después, además de la atención, al menos acá en la sede siempre fue muy buena. Toda la gente, todos los que ahí trabajaban eran demasiado buenas en lo que hacían, desde la recepcionista hasta los profesores, todos. Y nada, puedo agradecerles por todo lo que hicieron por mí, por la preparación, por los materiales, por todo. También le quiero agradecer a mi familia, que siempre igual me estuvieron apoyando, y al colegio también, que me prepararon antes del PREU, y eso. Y bueno, Amanda, te mandamos un abrazo, felicitaciones. Suscríbete al canal de YouTube. Te invito a suscribirte al canal de YouTube. Y a todos los que nos están viendo también, suscríbanse al canal de YouTube, porque hay mucho material educativo para estudiar, hay recomendaciones de libros, están los tutoriales para los estudiantes de Feite24. Así que nos estamos viendo. Que estén muy bien. Gracias, Amanda. Suerte en todo. Gracias. Nos vemos. ¡Gracias!